¿Dónde está la gente de Caguá? 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 Yo quiero tu azúcar y tú no se lo das Esa moneda está sabrosa y cuando te la tocas, ella se va en Perú ¿Y qué será lo que quiere el negro? No importa, yo todo lo que quiero es esa loca No importa, yo todo lo que quiero es esa loca No importa, yo todo lo que quiero es esa loca Si tuvieras la oportunidad de tener en Luquillo a una personalidad importante ¿A qué lugar lo llevarías y por qué? Lo llevaría a los kioscos de Luquillo Primero porque está una de las playas más hermosas de Luquillo Y también en conjunto con todas las comidas típicas que tenemos allí Yo diría que la palabra que mejor me describe sería curiosa Soy una persona que me encanta aprender de todo Sea ciencia, política, economía Entiendo que es indispensable la educación sexual No tan solo para beneficio propio, conocer el cuerpo, cómo funciona Sino también para uno orientarse en cuanto a las cosas que nos rodean No todas las personas tienen la misma educación y es bueno uno conocer El tema de la sexualidad en esta generación es bien explícita y bien abierta Pero considero que se debe atacar un poco más el concienciar a los jóvenes En cuanto al riesgo que conlleva, pues no practican las mismas responsablemente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!